En la voz de mi compadre Raimundo Estreviño, mejor conocido como El Chetos, suelta la compadre y dice, La Duda. Mi duda siempre es tu aventura, ¿qué pasa? ¿Qué pasó con él? Hoy te he dicho que la vida se me acaba y la verdad quiero saber. Mi duda siempre es tu aventura, ¿qué pasa? ¿Qué pasó con él? Hoy te he dicho que la vida se me acaba y la verdad quiero saber. Cuéntame la historia que pasó a nosotros, en aquella tarde llena de pasión. Dime la verdad sin ningún temor, con mi corazón ya todo se entregó. Dime la duda, la duda, la duda, la que no me deja en paz. Si me está dando de que ya tarde nuestro amor va a continuar. Dime la duda, la duda, la duda, la que no me deja en paz. Si me está dando de que ya tarde nuestro amor va a continuar. Mi duda siempre es tu aventura, ¿qué pasa? Hoy pienso que la vida se me acaba y la verdad quiero saber Mi duda siempre ha sido esa aventura que pasa Hoy pienso que la vida se me acaba y la verdad quiero saber Cuéntame la historia que pasó en los dos, en aquella tarde llena de pasión Dime la verdad sin ningún temor, con mi corazón ya te lo te entrego En la duda, la duda, la duda, la que no me deja en paz Dime la verdad no de que ya tarde nuestro amor va a continuar En la duda, la duda, la duda, la que no me deja en paz Dime la verdad no de que ya tarde nuestro amor va a continuar Música Por eso me dicen Música Pues ahí se lo enviamos Algo sabrosón, algo de ritmo de cumbia Esto que se llamó La duda, discúlpenos Damas y caballeros Se nos pasó la mano el sabor ¡Ay, se lo enviamos! ¡Claro que sí!